Esto es sufragio efectivo. Durante el mes de enero el Instituto Nacional Electoral recibió las solicitudes de 106 agrupaciones que buscan convertirse en partidos políticos nacionales y con ello tener derecho a postular candidatos a cargos de elección popular, recibir recursos públicos y disfrutar de acceso gratuito a espacios en estaciones de radio y canales de televisión. El camino es largo. Deben afiliar más de 200 mil ciudadanos, organizar asambleas constitutivas en una veintena de entidades y reportar sus gastos a la autoridad electoral. Las agrupaciones buscan sumarse a las ocho fuerzas políticas que cuentan con registro y que en este 2019 recibirán alrededor de 5 mil millones de pesos en prerrogativas. Y si bien los emblemas, colores y siglas de los hipotéticos nuevos partidos serán diferentes a los que ostentan los actuales, lo cierto es que veremos entre sus dirigentes a personajes que formaron parte o fueron candidatos del PAN, PRI, PRD y PANAL. ¡Suscríbete al canal!